Una maestra veracruzana vive una etapa muy difícil, permanece en su silla de ruedas y no ha podido cobrar su pensión por un trámite meramente administrativo, no ha podido sacar su acta de nacimiento ni su credencial de elector, necesita ayuda, ella vive en el municipio de Veracruz. Una figura de la educación en Veracruz es protagonista de un drama, se trata de la maestra Lilia García Vera con 37 años de servicio en el magisterio veracruzano, debido a la incapacidad que sufre no ha podido tramitar documentos que necesita para tramitar su acta de nacimiento y su credencial del Instituto Nacional Electoral. Los trámites son necesarios para el cobro de su pensión de la que goza a los 87 años de edad. Una de las aulas de la Escuela Miguel Alemán de la Congregación en Salinas del municipio de Alvarado lleva su nombre. Usted técnicamente, perdón, edificó esa escuela, me decía usted. Así es, esa escuela no tenía más que dos aulas, y yo con la ayuda del señor, el ingeniero Zamudio, él me regaló 10 toneladas de cemento y 10 toneladas de arena, y me regaló 100 láminas de asbesto para que se hiciera esa escuela. Y se hizo por fin con la ayuda de los campesinos. Requiere de recursos económicos para pagar su tratamiento médico. La maestra Lilia García Vera ocupó dos direcciones de planteles educativos del Estado de Veracruz. Permanece a la espera, postrada en una silla de ruedas, de que las autoridades la apoyen en la realización del trámite que necesita cumplir para cobrar su pensión, que se encuentre en una institución bancaria. Mi madre, que no puede firmar, que no puede asistir al INE, ¿cómo va a ir una persona en estas circunstancias que malamente puede, bueno, de hecho no puede hacer nada, yo tengo que sentarla en la silla, ¿cómo puede ir al INE a firmar y cómo también se le impide un acta certificada que se encuentra en soledad de doblado, que porque tiene el libro original, una tachadura o algo, lo que es que le entreguen la tarjeta de débito que se venció el día 29 de febrero. No puede ya cobrar su pensión que se encuentra ahí, de la cual depende, y es una situación de burocrático, burocrático. Felipe Zamudio, camarógrafo José Luis Rojel Montalvo, Noticieros Televisa.